¡Me cago en la leche! Si ya sabía yo que me iba a pasar. ¿Qué pasa? Nada, Ceci, es que esto es tuyo. Gracias. Qué rápido empezamos, ¿no? A esto le llamo yo ir al grano. ¿Me acercas a ese zapato de ahí? ¿Me ayudas a llevar esto al rato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado. Gracias. No soy yo muy de llevar zapatos de tacón de aguja, pero siempre está bien tener un par, por si hay que clavárselos a algún pelmazo. Ese es el problema, que es que va demasiado llena y tengo que sacar cosas. ¿Te gustan las corbatas? No soy muy de ponerme corbatas. Son corbatas de un quera, se comen. Gracias. Que sí, que sí, acéptala, por favor. Gracias. Ay, esto que ves aquí que parece un sombrero mexicano, en realidad es un plato de talavera de la reina. Pero esto no te lo puedo dar. Esto mejor lo voy a llevar en la mano. La increíble aventura de Laura. Sí, lo he comprado para leer en el autobús. ¿Te gustan los tibios? Bueno, más bien los dibujantes. Sí, soy muy aficionada a Herbés o a Macarena Ortún, ¿la conoces? Pues claro. Es que me parece increíble tener ese don de coger un papel, unos lápices y ponerte a dibujar una historia. A mí me pasa lo mismo. A mí me gustan más los de superhéroes. Ah, bueno, no son mis favoritos, pero hay algunos dibujantes increíbles, como ese que le hace las botas al Capitán América. ¿Sabes cuál te digo? Este que lo dibuja todo gigante y luego lo llena todo de detalles. ¿Cómo se llama este? Kirby, Jack Kirby. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es que no me gustan sus historias, pero esas poses, esos movimientos, ese colosalismo que tiene. Es que mira, es que no me extraña que le llamen el rey de los cómics. Bueno, y eso que aquí le retocan las viñetas a la hora de publicarlos a él y a los que hacen superhéroes. Sí, sí, es que deberían de poner como un museo, sí, como para admirar todo lo que hace esa gente con su estilo puro, ¿eh? Sin un manazas que meta la mano para retocar las viñetas. Pues ya lo creo que sí. Es que deberían de meterlos en la cárcel, no te digo más. Por fin. ¿Te mudas al barrio o estás de paso? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pues que me gustaría decirte algo más concreto, pero no sé lo que me deparará el destino. Bueno, pues si te quedas por aquí, a lo mejor algún día nos vemos. Seguro. Aunque nunca se sabe lo que deparará la siguiente viñeta.